Kate Fire con Reflector a las 4 y 13 minutos para repasar noticia e información en este día lunes. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Para que vuelvo, falleció el caso cero de la variante Delta en Córdoba, el que trajo la variante que no estaba vacunado para nada y tenía unos 50 años. Bueno, ahora me vas a contar. 62, es un hombre de 62 años que vivía en Córdoba, se fue a Perú de vacaciones, entonces volvió, había dado su PCR, subió al avión con un PCR negativo, dio negativo en Ezeiza y después, aun teniendo que hacer aislamiento, no lo hizo, se juntó, tuvo reuniones familiares y cerca de 45 personas con contagio y más de mil que estuvieron aisladas a partir de ese contacto. Él falleció ayer y esta tarde, hace unos minutos, informaron que falleció uno de sus contactos estrechos que también estaba internado con una neumolía bilateral. Tremendo, en el medio de unos números que bajan, repetimos la importancia de vacunarse, de tener la programación completa y de hacer el aislamiento. La otra vez escuchaba a esta periodista culposa, creo que se llamaba Albiani, que contagió a la madre y la mató, ella, y la mató, bueno, hablaba desde la culpa, ¿no? Pero decía que se sintió mal, la madre se guardió y el día 13 recién, es decir que los 14 días valen, el día 13 recién tuvo el primer indicio de que estaba contagio. La gran mayoría de los que están dando positivos y que se confirma que es variante Delta, muchísimos de ellos dan positivo mismo, sin síntomas o con síntomas, no a los 2, 3 días de que llegas, porque el virus no es que registra cuando te bajaste el avión. 12 días, 12 días. Claro, exacto, esa ventana tiene una razón de ser. Sí, y lo del paciente cero lo contamos desde el lugar de, lo que importa es vacunarse, te tenés que vacunar, no desde el lugar de, mirá, 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 mirá lo que te pasó, si no, y después, vacunado o no vacunado, el aislamiento es importante también. Totalmente. Es importante guardarse. Y hay un tema con las vacunas porque también aparece esta cosa de, bueno, hay gente vacunada que igualmente fallece, desde ya ninguna vacuna funciona 100%, pero los números que vienen de donde hay ya, brotes de Delta, como es Estados Unidos, es muy llamativo y muy evidente que el porcentaje de vacunados internados y el porcentaje de vacunados no. El 99% de los que murieron no estaban vacunados. Exacto. Es un dato más claro imposible. Cortita, ayer partió otro vuelo a Moscú para volver con dosis de Sputnik V, uno y dos componentes, también llegaron 400.000 dosis de AstraZeneca que se van a usar para completar sobre todo los esquemas de vacunación de mayores de 50 años, estas dosis vinieron por esa donación del mecanismo COVAX y el sábado llegaron poco más de 760.000 de sinófano. Estas dos semanas hay que vacunar, pero a cuatro manos para llegar, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, a un 40, un 50% con dos dosis, eso bajaría muchísimo el riesgo. Sí, porque se hablaba de fin de agosto como la posibilidad de una tercera hora. No pareciera ser ya, ¿no? No. Por lo menos en la ciudad hay mucho vacunado, no sé. Estamos en esta semana y la que viene es un momento bisagra total, porque lo que estamos viendo son números súper alentadores, pero siempre tenemos que tener en cuenta que son de 20 días atrás. Claro. Todo lo que vemos del nivel de camas en el bajo histórico, están al menos del 49% las camas de terapia intensiva, el nivel de contagios también, contagios no, perdón, de registrados, porque por cada positivo que informa el Ministerio de Salud se calculan siete u ocho más, así que eso es solo lo que se registra. Lo mismo pasa con lo de cuántos hay con variante Delta. De los que dieron positivos ayer, no sabemos cuántos son con Delta, porque no se hace la secuenciación de cada hisopo. Qué horror que sea 20 días atrás, porque 20 días atrás estamos en el peor momento. Totalmente. Hoy leí que Nueva Zelanda iba a extender restricciones. Todo esto tiene que ver con Delta. Delta, pura Delta, sí. Y aparte apurarse, porque ya se amplía hasta el 80% la ocupación en trenes, micros de media y larga distancia, empieza a ser una vida un poco más normal con esta preocupación. Por eso digo, estamos viviendo con una foto de hace 20, que es posible que dentro de 20, depende de lo que pase, esa foto vuelva para atrás. Lo resolvió el Ministerio de Transporte, lo publicó en el boletín oficial. Trenes y micros de todo el país suben 80% la capacidad para hacer viajes de media y larga distancia. Son los micros de categoría común, común con aire, semicama, y los camas ejecutivo y camas suite. Esos circulan al 100% porque tienen más espacio. Consejo, si vas a viajar, tenés que viajar, o querés viajar porque vas a visitar a alguien dentro del país, pidan que abran las ventanas esas mínimas que tienen ahí arriba. Ponete una campera, lo que sea, pero que haya aire, no solo el aire acondicionado, adentro del micro. Vas a viajar más seguro, un poco más de frío seguramente, pero es muchísimo más seguro. ¿Y cuándo se va a poder pagar el Bondi con una app desde el teléfono? Ya, la sube revolucionó todo hace 20 años, ¿hace cuánto fue? 2011 creo que. Ah, 10 años. Creo que 2008, una cosa así. La sube digital sería, tener el teléfono y tic. Lo que están intentando y va a ser la prueba piloto estaba para salir a fines de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri y de Dietrich, que era el Ministro de Transporte, y eso quedó, veremos después, pandemia y demás. Bueno, la prueba piloto sería en enero del 2022. Lo que se pretende es, parece como futurista, pero es que no tengas que usar un plástico para subir al colectivo, que con una app vos hagas la descarga de, bueno, como si fuera mercado pago. Claro, porque el plástico, ¿dónde lo metés? Disculpame que no te usé tantas subes. Lo metés en el... Esto es sin meter, con proximidad. Exacto, esto es contactless, o sea, directamente desde tu teléfono te metés en la aplicación y marcás el coso y le mostrás al chofer... No tocas nada. Claro. Y si para aviones podés usarla. Y si con el teléfono... Y la sube, tenerla acá y listo, es un código de mi cuerpo. Cuando la sube hay un limbo, porque, por ejemplo, hoy por hoy podés hacer la recarga... La subes contactless también, dice Gonza. Sí, sí, claro. Sí, pero la idea es que ni siquiera tengas que... Claro, nada. No, el tema me parece que... Te vaya descontando los viajes. Que lo único que toque sea el celular, que ya tiene partículas de caca, tiene todo el celular, ¿sabés, no? Pero además de pensar en todo eso, estoy tratando de pensar que vos la tarjeta sube la tenés que recargar. Eso. Tenés que poner plata... Pasa un kiosco, ¿acá carga la sube? No, flaco, acá no. Y eso lo haces todo de tu celular. ¿No viste el cartel? Hay una instancia ridícula de la sube. Pobre los kiosqueros que no cargan sube. Hay una instancia muy ridícula de la sube, que es vos cargas tu sube con tu banco, lo que sea, electrónicamente, pero después tenés que ir a validarlo a un tótem, digamos, algo físico en una estación de subte. Me gusta la palabra tótem. Creo que la E de elegante, cuando hace el alfabeto, tiene que estar incluida entre Batman. Es buenísimo. A, B, C, D. Las largas, las tiras. Bueno, y hablando de piloto, el piloto de captura de carbono en Sudáfrica para el 2023, ¿Qué estoy hablando, que no entiendo? Es un proyecto para capturar toda la caca que lanzamos al aire. No, no, no literal. ¿Cómo? A mí se habla mucho de caca, pero no es literal. De dióxido de carbono, todo lo que generamos. Respiramos y hace daño. El daño climático, bueno, el cambio climático. Bueno, Sudáfrica arrancó con un mapeo geológico en el primer sitio de captura, que sería el primer sitio, y almacenamiento de carbono, donde planea inyectar grandes cantidades de dióxido de carbono a gran profundidad. Es guardar bajo tierra lo que largaste al aire. Hay un debate ahí. Hay un pero enorme. No se contamina nada bajo tierra, ¿no? Se sale de la vaina. 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 Están las ciudades intraterrenas de las que hablaba Fabio Serpa. ¿Qué va a pasar con esa gente? Está totalmente contagiado. Voy a plantearles el escenario y lo voy a dejar a Cancelar, que se sale de la vaina. ¿Qué pasó? No, el proyecto se basa en una ciudad de Sudáfrica que es el que mayor emisiones de carbono tiene porque hay varias centrales eléctricas de carbón. No me acuerdo el nombre ahora. Ah, ok, ok. Pero Sudáfrica es el mayor emisor de África de dióxido de carbono. La captura, la técnica controvertida, tiene dos posturas. De un lado, ambientalistas que dicen que corre el riesgo de convertirse en una excusa para seguir quemando combustibles fósiles y que podría llevar al descuido del propio sistema de captura natural. El de Ozono, que son los bosques y demás. Y del otro lado, lo ven como esencial para alcanzar el objetivo que se propuso de carbono cero en el 2050. Bien, no se salió de la vaina, Cancela. No, no me salió de la vaina. Pero por suerte, para estas emisiones de carbono, Tesla ya está trabajando en un robot, en un humanoide. Increíble. Para manejar el Tesla, ¿no? ¿Para qué decir? No. El humanoide. No, es más preocupante aún. ¿Qué va a hacer el robot humanoide? Tareas rutinarias y arriesgadas, dijo Ilá. Lavar vidrios de rascacielos. Bueno, primero que pensé, dije, el hombre que se cuelga con la sobe y demás. Bueno, se te cae uno, tú. Perdón, pero nadie leyó, obvio. Pero mejor que se caiga un humanoide a que se caiga. Bueno, pero hay tres reglas. Hay tres reglas para el humanoide. No, no me vengo con las tres reglas. No, ¿qué preferís que se caiga? ¿Un González de 37 años mexicano que está limpiando el vidrio o el humanoide de Tesla? Ah, el humanoide porque es a favor de la vida. Ahí te planteo otra. ¿Qué piensa González del humanoide? Y le quitó el laburo. Y le cagó el laburo. ¿Cuántos van a hacer? No vieron Westworld, no vieron Black Mirror, no vieron nada. No vieron un día sin mexicanos. No vieron Terminator. Pero escucha, ¿cuántos humanoides van a hacer? Va a ser una fabricación masiva humana. Más de 20 millones de humanoides. No me digas toda la seguridad de los aeropuertos, Lollapalooza. Y no los presentó, no dijo cuántos. Dijo que el primer prototipo va a estar listo en un año. Pero hay textuales de su presentación que a mí, cuando menos me dio un poco de cagazo. Dijo que va a ser capaz de realizar tareas básicas, repetitivas, con la intención de eliminar trabajos peligrosos o aburridos. Y que va a tener cinco dedos, va a venir en blanco y negro, va a ser amistoso y construido. De tal manera que en todo caso puedas huir de él y apagarlo. Muy bueno lo de poder huir de él y apagarlo. Pero para... Eligencia artificial. No, no. Es un gran título que podés huir de él porque presupone un peligro. Claro. Exactamente. El tipo te persigue, el tipo, bueno. El humanoide. Sí, sí, el humanoide. Los Mitchell, la familia Mitchell de Netflix, no vieron nada. Pará, y yo te hago una pregunta porque... De hecho es igual al de la familia. Tienen motricidad fina, ya los viste las cosas que hacen. Los de antes no sabían ni caminar, ahora saltan. Y además echa la cuerpa, echa el fetiche. O sea, ¿cómo va a haber gente que va a querer...? Hay que ver cómo se autopercibe ese humanoide. Bueno, inteligencia artificial. No lo había pensado con ese tipo de... ¿Tendrá genitalidad? No. Y se lo hacemos. No, no, en serio. No, alguien va a pedir. Alguien va a pedir una genitalidad. ¿Quién es alguien? Para mí... Un usuario, un dueño. O sea, yo me compro mi humanoide, porque supongo que va a estar al alcance de cualquier... Y yo que tengo un fetiche... Escuchame. Que quiero que tenga un pene. Son intercambiables. Quiero que tenga pene porque me estoy autopercibiendo diferente. Pero es para hacer tareas arriesgadas y aburridas, nada más. Y bueno, hacer el amor conmigo es aburrido y arriesgado, Emi. Y aparte le sobra tiempo libre. Ya terminó su tarea y queda. Mirá, Germán, cómo se arriesga. ¿Sabés que dónde se prueban estos inventos siempre? ¿Dónde es la primera industria? En la industria del porno. Claro, obvio. ¿Qué te parece? ¿Cómo sabés eso, Juan? Un humanoide con pe... Se sabe, se sabe. No dije vallaina, no dije vallaina. ¿Cómo saben, eh? No dije vallaina. Ponle el X video, humanoide... A, B, C, D, E... Bueno, estos son los humanoides de Elon. Only Fans justamente prohíbe el contenido porno. ¿Pero no era eso el sentido de Only Fans? Que no había restricciones para lo que podían postear. Nació como un lugar para subir contenido y ser vínculo directo, hacer vínculo directo con los fans. Pero lo que explotó definitivamente la plataforma es el porno. Pero lo que pasó, dicen sus dueños, es que tanto los... Tienen una investigación judicial por parte del Congreso de Congresistas estadounidenses que están averiguando si no hay pornografía infantil. Así que ante eso la empresa dijo que los están presionando los bancos y las procesadoras de pago para que pongan orden. Y lo que dijeron que hasta fines de octubre van a tener y después van a permitir imágenes de desnudez, pero cualquier contenido que tenga una conducta sexualmente explícita se va a dar de baja. Bueno, pero te cierra puerta... Para mí es como cerrarle puerta de laburo a gente que estaba viendo eso. No estoy diciendo que le sacaron los laburos, pero... Pero sí. La consecuencia es esa, porque después para ver porno, quien consume porno, no necesita ir a Only Fans. No. Pero había gente que, bueno, logró ser influencer de eso. ¿Sabés dónde me contaron que hay mucho porno? ¿Dónde te contaron? En Twitter. Mirá, sí. ¿De verdad? Hay muchísimo porno en Twitter. Porque no está censurado. No, para nada. Yo no sé si mucho, pero alguna vez vi, me llamó la atención y dije, claro, es verdad. Ahí sería Stop the Monster Cock, Jack. Claro, es verdad. Stop the Monster Cock, sí se puede ver. ¿Y qué es que la FDA aprobó la Pfizer? No estaba aprobada la Pfizer. No aprobó la Pfizer. Aprobame la Pfizer. Venga, la Pfizer. Venga, la Pfizer. La FDA, la MAT de ellos. Ah, pero no estaba aprobada. No, tenía aprobado, todas las vacunas tienen una aprobación de uso de emergencia. Ah. Lo que tiene ahora es la aprobación total. ¿Y qué significa eso? La pueden mezclar con alcohol. No, que la va a empezar, la puede empezar a comercializar. Ya no es más a través de tu... Ya no es más gratis. Ah. No, no es más que necesitas que tu gobierno... Ahora la venden en las farmacias. Ahora la venden. Por ende también... Primero te lo regalan. Vendeme la Pfizer. Segundo te lo venden. Ustedes están jodianes, yo estoy hablando de vacunas. Y sí, es serio. Por ende también pueden determinar su precio y su alza. Bueno, hay una pausa y ustedes pueden anotarse al 4775-6688 para jugar al telar de las palabras y de la abundancia. Donde hay palabras hay abundancia. Sin duda y podés ganar. Acá gana todo el mundo. Todo, todo gana. Vos podés ganar. Te autopercibas como te autopercibas.